Pues ya el doctor Gabriel Pérez Corona, que bueno, pues no había venido y nosotros no habíamos podido verlo, porque aquí también con problemas algunos martes. Gabriel, gracias por estar aquí. No, al contrario, señor licenciado, muchas gracias. Nos exigen, nos reclaman tu sección. Ah, no me diga eso, que me peguen el sentimiento. No, en el orgullo, no. Y de manera grata, muchas gracias. Nos quedamos con el tema del sueño y la salud. Así es, así es. Entonces, bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida al sueño. Que mira, que lo hacemos a veces de una manera lejana, ciertamente distante, y como que no le damos la importancia real a lo que es el dormir y al descanso. Hay una higiene del dormir, ¿verdad? Hay una forma. Hay una forma completa. No se puede no tirarse de cualquier manera. No, tienes que tener un preámbulo, como todo en la vida, tienes que ser organizado y disciplinado y ordenado. Entonces, para el dormir, bueno, que ahorita se nos hace muy complejo, ya que la situación que estamos viviendo es el estrés máximo. La dependencia de los aparatos electrónicos, por ejemplo. Esta luz que ya en la oscuridad o después… El ruido, nos venía a platicar hace rato un ingeniero. Así es. Que las ciudades cada vez son más ruidosas. Así es. Entonces, todo esto te causa que no puedas conciliar el sueño. Porque tiene una etapa… O sea, aumentan los trastornos del sueño. Completamente. Entonces, de aquí… Yo veo a los chavos durmiendo muy poco. Sí, caray. O muy desordenados. Durmen tarde, se levantan tarde. Así es. Y se levantan tardísimo en estas vacaciones. Ahora le cuesta más trabajo porque, bueno, tienen que adelantarse a levantarse muy temprano. El problema aquí es que no alcanzas las ondas alfa, estas ondas cerebrales, que son completamente lineales, pacíficas y que eso te lleva a conciliar el sueño profundo. Es lo que te da el restablecimiento total de tus equilibrios. Claro. Ahí descansas de manera permanente porque está la situación de que en algunas veces te despiertas más cansado que cuando te dormiste. Entonces, tienes dolores musculares, cuello, espalda, espalda baja, hombros, incluso piernas, rindes mucho menos. Las emociones no las puedes controlar. Ahí tienes ansiedad, irritabilidad. Y, bueno, aquí es cuando comienzas un día de manera que ya vas contra lucha. Y ahí puedes distorsionarte de tus emociones, decisiones, si estás en trabajos importantes. Y te faltan las preocupaciones económicas, que el dólar y que la bolsa. No, bueno, si ya le metes eso, política y a lo mejor hasta un poquito del chicharito Hernández, señor, ya se te volvió un cóctel magnífico para estar despierto durante mucho tiempo. Ahora, el tema que te decían desde que éramos jóvenes, hay que dormir ocho horas. Hay que dormir ocho horas. Ocho horas es la manera. La tercera parte del... Así es, la tercera parte de la vida. Tus siete horas está bien, tus nueve horas está bien en ese lapso. Y con eso, bueno, recuperas. Hay gente que dice que con seis horas tiene. Se hacen de ese promedio, pero las usan bien. Entonces, si con eso es adecuado, me parece que en ese promedio es correcto y es habitual. Como te vaya a ti, como te sientes a gusto. Como te sientes a gusto y exiges el grado de relajación. Entonces, si andas cansado en el día o con sueños, es que no estás durmiendo bien. Es que no estás durmiendo bien, tienes deuda de sueño. Ahora, esto lo puedes convertir en riesgo de accidentes cuando vas a manejar, por ejemplo. O que instrumentas máquinas finas. Que bueno, que todavía se estila, ¿no? Ojalá se estile más. Sí, incluso los japoneses introdujeron 20 o 30 minutos de siesta forzada. Y evidentemente, sí, claro, existen gráficas donde te hacen más productivo, donde te prolongan la vida e incluso donde, bueno, pues disfrutas más en armonía lo que estás haciendo todos los días. No sé que si comes y luego te vas a dormir engordas fatalmente. Pero 20 minutos, 20 minutos, porque bajas el metabolismo. Cuando estás en el estado de sueño, bueno, vas al menor gasto de calorías, porque nada más respiras, late tu corazón y esto se vuelve en un equilibrio muy armónico. Que no es lo mismo cuando comes y te vas, por ejemplo, a trabajar, te vas al estrés, te vas a violentar. Aquí es el problema. Entonces, te dice, por ejemplo, que personas más gratificadas con el sueño son personas más armoniosas. Si todo mundo durmiera estas ocho o nueve horas, difícil... No, nueve o nueve ya es un exceso, ¿no? Bueno, ya le di una... Una silla de televisión. Aquí las lees, ¿no? Haces ejercicio. Ocho malas del día. Entonces, aquí, bueno, pues se supone que habría un territorio de mayor paz, menos violencia, menos tendencia a la esquizofrenia, a las hipótesis. Pero si alguien no está pudiendo dormir bien, ¿qué le aconsejarías? ¿Tú cómo me... que revise qué? Que se canse más. ¿Hacer ejercicio? Hacer ejercicio. ¿Haces de dormir o desde la mañana? Lo puede hacer en el día. Entonces, ya según la organización. La comida. La comida, menos grasas. Mira los tacos en la nochecita. Sí, los tacos en la noche. Es una almohada que no te va a dejar, es una almohada que salta, ¿no? Entonces, el chile, la grasa y todo este aspecto ya una hora antes de irte a dormir... No, 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 es terreno. Este pueblo está lleno de taquerías por todas partes. No, y muy buenas algunas, pero dicen... Casi todas. Almuerza como rey, come como príncipe y merienda como mendigo, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, algo ligero, algo líquido, te tiene beneficio para conciliar el sueño. Muchos aconsejan, por ejemplo, algo de plantitas, por ejemplo, algo de lechugas, que, bueno, dicen por ahí los herbolarios que te da inducción para el sueño, otros usan que la pasiflora y esto. No, es que los recomiende. Un tecito. Un tecito, algo confortable, algo caliente. Mira, nada más, qué maravilla, señor. Y algo de hierbas, ¿no? Sí, y algo de hierbas. Es que relaja, ¿no? Sí, cómo no, puede relajar hasta, además, un poco de alcohol. Bueno, siempre hay relajación, que esa es la inducción y te puede conciliar el sueño. Aquí nada más la cuestión es en propiedades pequeñas. ¿Cómo ver así? Hay quienes dicen que una copa de vino tinto te trae el beneficio, tanto del resveratrol, que es antioxidante. Se leo estudios que al revés y al derecho, no dicen que sí, otros dicen que no. Pero funciona, porque, bueno, incluso… Llegando el consumo de una copa diaria de alcohol de vino, en este caso, con el cáncer de hígado. Leía el otro día. No, tienes que tener un gramaje más alto de alcohol. Se supone que una copa sola, tres onzas, por ejemplo, te beneficia, en el caso del tinto, por ejemplo, que, insisto, tiene resveratrol, te da oxigenación, te da anticoagulación, te alarga un poquito los tiempos de coagulación y eso es el beneficio para evitar infartos cardíacos o un embolés cerebral si hay riesgo. Aquí la cuestión es de que lo que tenemos que hacer, bueno, pues es alimentarnos bien, retirarte lo sedentario, una buena alimentación y, por supuesto, quitarte los estímulos… ¿Y la falta de sueño puede considerarse una enfermedad violenta? Sí, claro, sí, claro, y profunda y grave. O sea, esto te pega en el ambiente emocional, te pega en el ambiente psiquiátrico, o sea, porque estás más cercano a los efectos nocivos psicológicos de no control de las emociones. Esto te puede permear ya a la conducta y o a la personalidad y esto te puede llegar a situaciones tan estrescentes, tan irritables que te saquen de control. Si vas en un coche, bueno, puedes tomar una mala decisión, si tienes herramientas finas igual… Si eres político también. Sí, también. No es una mala decisión y afecta a mucha gente. No, no, puede ser intolerante, o sea, tanto como eso. Ahora me explico por qué tantos políticos se han conocido, deben dormir muy mal. Porque no han dormido bien, señor, si son, son buenas personas. Eso es lo que les falta, dormir un poco más y descubrimos la magia. No duermen bien porque no son tan buenas personas. Sí, bueno, este es un elemento, entonces, básico. ¿Con quién tratamos del sueño con qué médico puede acudir? Bueno, mira, hay médicos que se dedican por expresa al sueño, pueden ser neurólogos, por ejemplo. Ellos te miden ondas. Ahora, si te dan pastillas para dormir, eso trae otras consecuencias. Sí, trae otras consecuencias, pero si en su momento están indicadas como inductores de sueño, bueno, yo creo que también no pasa nada. Puedes tener dependencia. Sí, puedes tener dependencia. En la gran mayoría, las benzodiazepinas y todo esto, se toman una pastillita una hora antes de dormir, lo concilian y bueno. Bueno, entonces, pero es mayor el beneficio que el riesgo. Entonces, por eso es tolerado. Si le puedes llamar droga, todos son y estas son legales, bueno. También el whisky. También el cansancio o la junta de todas, ¿no? El té, el whisky, el, el, digo, no es recomendación para aquellas que, pero bueno, es una muleta y de ahí, si eso te hace relajar, pues bien. La lectura. La lectura te induce. Ahora, la compulsión a la lectura, muchas de las veces, si te pasas de esa frontera, bueno, te puede. Así que no puedes dejar el libro. Que no puedes dejar, sí. Te agarras aficionado a Márquez ahí por la noche y ya el coronel no tiene quien le escriba y te sigues, ¿no? Estas de vampiros, que les gustan a los chavos. Bueno, caes justo, que son lecturas que te inducen estrés. Entonces, recordando que la dopamina, que finalmente es lo que te dan los estímulos externos, ejercicio, lectura, música, pantomima, baile, etc. Esto es lo que te trae beneficios. Si te sale de control y después te quita el, te da el estado de alerta y te quita el sueño, ahí es lo que debes de medir y debes de controlar. O sea, preocúpese por sus sueños. Sí, y yo ocúpese de descansar, de hacer una pausa. La meditación y las respiraciones profundas, sin duda, por ejemplo, la medicina oriental está basada mucho en eso, de que te da tranquilidad. La hiperoxigenación personal, nada más que también se nos olvida respirar profundo. Nosotros en Occidente andamos demasiado rápido y nuestra cultura no es la mejor para hacerlo en determinadas horas del día. No lo tenemos como uso y costumbre. Entonces, estas inspiraciones profundas, llámese la meditación, aquí es donde, bueno, sí existe la relajación y sí existe la inducción natural al sueño. Muy bien. Algo que se nos queda en el tintero en relación con el sueño. Pues un poco de sueño, señor, pero bueno, la libraremos. Sí, un poco temprano. Muchísimas gracias, Gabriel, como siempre. Oye, ¿qué tema el de química central? ¿Qué tema? Yo creo que es muy importante. Ya después platicamos del cromo exavalente. Sí, por supuesto, lo traemos y toda esta mirada que parece muy sensible. Les saluda insistiendo que ahí no pasa nada y las familias, pues que ven cómo sí les pasa. Bueno, sí, hay que meterle las manos a la política pública, a estos desórdenes de medio ambiente, pero por sobre todo ser sensible a la ciudadanía, recordando que la ciudadanía tiene la razón hasta no demostrar lo contrario. Decía un viejo adagio político que cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea de día, hay que prender las farolas. Yo creo que sí, hay que tener mucha sensibilidad, hacer estudios de investigación precisos e independientemente de los resultados, independientemente de a dónde se nos inclina el corazón, lo que sí tenemos que hacer es una decisión bajo circunstancias muy claras, bajo investigación, para que todo esto tenga un existir muy claro. Entonces, de ahí la toma de decisiones vendrá. Que parece que nadie está haciendo nada, pero bueno. Muchísimas gracias. Ya platicaremos. Ahí estamos, lo hacemos. Buenas tardes, el doctor Gabriel Pérez Corona en este espacio de Biosalud. Vamos a una pausa, regresamos un poco atrasados hoy por la falla de internet, pero nos falta información nacional, internacional y local todavía.